La policía local de Lorca detiene a dos personas por un presunto delito contra la salud pública. Fueron sorprendidos en el interior de un vehículo con casi 60 gramos de heroína. Arropado por su equipo de gobierno, el alcalde en funciones, Diego José Mateos, ha hecho balance de los cuatro años de gestión municipal. Asegura que deja una Lorca mucho mejor de lo que la encontró. Resignación en el campo de Lorca un mes después de la granizada que asoló la sandía. Casi toda está podrida. Lo poco que puede salir al mercado lo hace a muy bajo precio. Vuelve el Festival Internacional de Folclore Ciudad de Lorca. Cinco grupos participarán en esta edición. La programación comenzará este próximo jueves 22 de junio. ¿Qué tal? Buenas noches. La policía local de Lorca ha detenido a dos personas por un presunto delito contra la salud pública. Fueron localizados en el interior de un vehículo con casi 60 gramos de heroína en su interior. Los agentes observaron a dos personas conocidas por sus numerosos antecedentes policiales junto al vehículo de uno de ellos. Fue entonces cuando se procedió al registro de dicho vehículo localizando en el interior de una cápsula de 11 centímetros de largo con heroína en su interior, arrojando un peso de 58,69 gramos de esta acidada sustancia. Los arrestados se enfrentan a un presunto delito contra la salud pública y fueron trasladados hasta las dependencias de Policía Nacional. Y en Puerto Lumbreras la policía también ha detenido a un individuo que conducía con 25 kilogramos de marihuana. Al ver a los agentes, el detenido que conducía a un coche robado en Francia en el año 2020 se desprendió de dos sacas de gran tamaño de las que en ese momento no se pudo apreciar su contenido y decidió huir a gran velocidad. Tras una persecución, el conductor detuvo el coche e inició la huida a pie por una zona de campo. Los agentes salieron corriendo tras él y consiguieron alcanzarle. Una vez recuperadas dichas sacas, se cercioraron de que en su interior había bolsas de plástico de gran tamaño cerradas herméticamente, cuyo contenido eran cogollos de marihuana. Se enfrenta ahora a un presunto delito contra la salud pública. Y más asuntos. El LORCAP, Vox y PP siguen negociando un pacto de investidura. Ambas formaciones políticas han mantenido varias reuniones con el fin de acercar posturas. Los populares quieren gobernar en solitario con el apoyo de Vox, pero desde la formación verde insisten en que de ser así su proyecto se tiene que ver representado en el gobierno. Recordamos que el PP fue la candidatura más votada con 11 concejales. Con cuatro, Vox ganó dos concejales. El Partido Socialista se quedó con nueve y la coalición formada por Izquierda Unida, Alianza Verde y Podemos obtuvo solo un concejal. El resto de formaciones, Ciudadanos, ECUO, Más Lorca y Valores no obtuvieron representación. Y en Aguilas parece que el panorama político es algo menos incierto. Con 11 concejales, Mari Carmen Moreno, la líder socialista, obtuvo de nuevo la mayoría absoluta a pesar de perder dos concejales, por lo que volvería a tener el bastón de mando del Ayuntamiento. El Partido Popular de Eva Reverte, que además ganó un concejal y suma un total de siete, Vox también subió, en este caso a tres concejales, dos más que las elecciones de 2019 y la coalición de Izquierda Unida, Alianza Verde y Podemos no obtuvo representación en el reparto. Pues en Portolumbreras parece que puede haber acuerdo entre el Partido Popular y Vox para desbancar a la lista más votada, la del PSOE. Aún así, no hay nada claro, pues se conocen pocas novedades después de que Vox y el Partido Popular se reunieran este fin de semana. Al parecer, ambas formaciones políticas salieron con buenas sensaciones de ese encuentro. Las conversaciones continúan para intentar formar un gobierno de coalición a partir de este sábado, aunque ninguno de los interlocutores confirma que haya un acuerdo cerrado. Vox es la pieza clave para que Túnez renueve al frente del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. El PSOE ganó las elecciones, pero obtuvo los mismos concejales que el PP, ocho. Ahora Vox, con uno, tiene la llave. Son esas tres las fuerzas políticas que lograron representación. En total, el Partido Popular aspira a gobernar en solitario, aunque abiertos al consenso con el resto de formaciones políticas. El líder del PP ha mantenido varias reuniones con todos los partidos políticos que han obtenido representación. Y según ha afirmado, parece que el PP no tiene intención de pactar con otras formaciones y al ser la lista más votada espera gobernar en minoría. El escenario electoral quedó algo incierto en las elecciones del 28 de mayo. Los populares obtuvieron siete concejales, ganar Totana seis, y PSOE y Vox lograron hacerse con cuatro sillones cada uno, por lo que la derecha sumaría once concejales, uno más que el lado izquierdo. En Alhama de Murcia, la formación de Alhama 1 se ofrecía como llave de gobierno proponiendo el reparto de la legislatura entre el PP y PSOE. Alhama 1 ofreció en su momento un mandato dividido, en el que los dos primeros años gobernaría el PP en coalición con ellos y con Izquierda Unida, y los dos últimos años sería el PSOE el que estaría al frente del consistorio junto a Alhama 1 e Izquierda Unida. La fórmula no cuenta hasta ahora con el visto bueno de ninguno de estos tres partidos. Y si no hay acuerdo, vistos los resultados electorales, gobernaría la lista más votada, el PP, aunque cuenta con los mismos concejales que el PSOE, ocho. Dos tienen Izquierda Unida y Vox y uno Alhama 1, la formación independiente. Pues el alcalde de Lorca en funciones, Diego José Mateos, ha celebrado este viernes su última comparecencia pública en el ayuntamiento. Lo ha hecho arropado por su equipo de gobierno para hacer un balance de los cuatro años de gestión municipal. Ha asegurado que han sido cuatro años de mandato duros en los que han tenido que enfrentarse a la pandemia, pero los que han hecho muchas cosas por Lorca. Ha hecho un repaso por los proyectos iniciados y los culminados. Mateos asegura que ahora ejercerán la misma labor por su ciudad desde la oposición y que terminan esta legislatura con la conciencia tranquila, sabiendo que han hecho lo mejor por la ciudad. Mateos ha asegurado que para él ha sido un auténtico honor poder ser alcalde de todos los lorquinos. Han sido cuatro años en los que Lorca se ha transformado, cuatro años en los que Lorca ha vuelto a ser esa capital subregional, esa cabeza de comarca que nunca debió perder, y vamos a seguir luchando para que esa condición que nos ha costado tanto tiempo adquirir no se vuelva a perder de nuevo y no vuelva a dar Lorca en el ámbito cultural, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de los deportes, en el ámbito patrimonial, no vuelva a dar pasos, en el ámbito de las infraestructuras, no vuelvan a darse pasos atrás. Resignación en el campo de Lorca, un mes después de la granizada que asoló la sandía. Casi toda está podrida, lo poco que puede salir al mercado lo hace a muy bajo precio y nada saben los agricultores de las ayudas, ni siquiera los seguros compensan las pérdidas. Ha pasado un mes y pocas cosas han cambiado sobre el terreno. Esta sandía, esta no vale, sandía que está deformada y esa no va a valer. Los agricultores no han visto todavía ni un euro que compense los daños de la granizada. Esperanza ahí, esperemos que sí llegue algo, pero que actualmente no ha llegado. Se siguen recogiendo datos, pero no hay nada claro, ni muchas promesas, pero nada, todo ha quedado en vacío de momento. Y los seguros agrarios, lo tienen claro, no van a ser la salvación. Posiblemente yo creo que sí vamos a tener pérdidas, que no van a llegar a pagar los costes. Con las plantas deterioradas, las pocas sandías que producen tienen un precio más que insuficiente. Los que por suerte no han sido afectados y están recogiendo sus sandías y demás, tampoco es que estén ganándole dinero, porque los precios están por los suelos y no salen las cuentas. Algo sí se ha podido salvar, pero ya lógicamente los rendimientos van a ser inferiores. Ahora tenemos ya unos rendimientos muy bajos. Con resignación toca seguir. Se destrozó todo y ahora estamos volviendo a plantar, pero ya deberíamos de estar recolectando, no hemos recolectado nada. Vamos a valorar plantaciones, a ver las que se pueden seguir y las que no se pueden seguir. Y que el cielo no vuelva a truncar una nueva cosecha. Las obras de remodelación de la calle Juan XXIII, Hernando de Burgos y párroco Antonio Llamas de Lorca, están llegando a su fin. A falta de la señalización, el alcalde de Funciones, José Mateos, ha supervisado esta mañana los trabajos. Un proyecto en el que se han inyectado 450.000 euros municipales con los que se han repavimentado las calles, se ha colocado aceras de adoquín y se ha mejorado la calzada para mejorar la accesibilidad. Además, se ha construido una red de pluviales y se han renovado las redes de saneamiento para evitar la acumulación de agua. También se ha mejorado el sistema de telecomunicaciones y alumbrado con la colocación de luces de tipo LED de alta eficiencia energética. La zona contará también con 36 plazas de aparcamiento nuevas en dos solares habilitados. Unas obras en las que se han tenido en cuenta la opinión vecinal y que quedaron fuera del proyecto de remodelación de la avenida Jerónimo Santa Fe. Otro proyecto que culminamos para seguir terminando la reconstrucción de la ciudad en esas bolsas que habían quedado desde la reconstrucción de los terremotos que además va a suponer una mejora de la accesibilidad y la mejora en el tráfico también en esta zona céntrica de la ciudad que son calles adyacentes a Jerónimo Santa Fe. Por lo tanto, otro proyecto que se culmina y que va a mejorar sin duda alguna la vida de los vecinos y vecinas. Vuelve el Festival Internacional de Folclore Ciudad de Lorca. Cinco grupos participan en esta edición. Los grupos serán Ensemble Folclórico Rey Curré de Costa Rica, Center Folclore de Serbia, el Grupo Municipal de Folclore Virgen del Mar de Almería, la Cuadrilla de Campillo de Lorca y el Grupo Anfitrión, Coros y Danzas de Lorca. La programación comenzará este próximo jueves 22 de junio con la inauguración de la exposición Folk Fashion a partir de las 8 de la tarde en la Sala de Exposiciones de la Fundación Caja Murcia y durará hasta el 27 de junio. Uno de los principales eventos artísticos de Lorca en el que los participantes también disfrutan de las riquezas de la ciudad. Los grupos que nos visitan también van a disfrutar de su tiempo libre. Estarán en los museos de la Semana Santa de Lorca, visitarán los principales monumentos, tendrán una demostración gastronómica, una fiesta de bienvenida. Y por supuesto, como cada año, también el festival se dedica a una actividad artesana. En esta ocasión vamos a rendir un homenaje al taller de bordado de Silvia Teruel y a su trabajo entre bastidores seda y oro. Bajo su eslogan, lo bordamos. Es ya el tercer año en el que el festival forma parte del plan de impulso al turismo cultural de la región de Murcia, que promueve el Instituto de Turismo. Y yo quiero destacar mi compromiso para que en los próximos años siga siendo así y mi compromiso ya se están dando los primeros pasos para que este festival, la próxima legislatura, pueda ser declarado Interés Turístico Regional. Va a haber actividades para todas las edades, actividades para todos los gustos y van a ser unos días en los que Lorca se convierte en la capital del folclore, la capital nacional del folclore y por lo tanto, animar, seguro que el tiempo nos va a acompañar y por lo tanto, animar a todos a que acudan a este festival. Pinceladas de vida, así se titula el libro que ha redactado el lorquino Jaime Insa Martínez. En sus páginas, el autor recoge sus vivencias y plasma su afición por recorrer y disfrutar de los paisajes que ofrece el término municipal de Lorca. También habla sobre las zonas vírgenes, muchas de ellas aún por descubrir que llevan muchos años recopilando en forma de fotografía. Los fondos recaudados con las ventas irán destinados a la Asociación para la Custodia del Territorio para mejorar el patrimonio natural del municipio. La presentación del libro al público tendrá lugar este próximo jueves 22 de junio en el Conservatorio de Música a las ocho y media de la tarde. Después de un largo camino que hemos hecho con este proyecto, estamos aquí por fin para anunciar su presentación y para invitar a todo el que quiera que asista la semana que viene, el día 22, conservatorio, ocho y media de la tarde, a la presentación de Pinceladas de Vida, en este caso de la vida de Jaime y de sus viajes y de todo lo que ha vivido. Darle la enhorabuena a Jaime Einsa por esta iniciativa, por este proyecto de este libro tan bonito que ha escrito. Y luego darle mi agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Lorca como a Jaime y agradecerle enormemente y estamos muy contentos desde ACUDE que hayan apostado por ACUDE, que estos fondos y esta recaudación de este libro vayan destinados a acciones de conservación a través de ACUDE. Pinceladas de Vida yo lo defino como un viaje por los sentidos. Que asistáis el día 22 y leéis el libro porque se trata de eso. Si soy capaz de generar una misma expectativa pues habrá merecido la pena. Pues ya ha llegado el verano a Puerto Lumbreras. Desde hoy las piscinas de verano municipales están abiertas al público. Durante estas semanas previas se han llevado a cabo tareas de mantenimiento como el rejunteo de los vasos de la piscina puesta a punto de la maquinaria, pintado de diferentes espacios o la puesta a punto de toboganes. El espacio dará servicio en horario de 12 a 8 horas durante los 7 días de la semana. Tendrá una capacidad máxima de la instalación para 225 personas. El precio de la entrada será de 2,75 euros para adultos y de 2,20 euros para menores de hasta 12 años. Pues lo dejamos aquí. Les dejamos ahora con José Ángel Ayala y la actualidad deportiva. Que disfruten del fin de semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!